Buenas buenas chavales, el día de hoy quiero hablar acerca de las noticias y acontecimientos más importantes de Hasby Hotel, Hello a Boss y una que otra teoría bastante guapa y bastante interesante, pero antes de continuar quiero agradecerles enormemente que los videos de rap están siendo bastante apoyados, esto me agrada mucho y me alegra bastante que estos videos pues tengan de cierta forma un éxito ya que no son tan fáciles de hacer como muchos piensan y pues si son bastante interesantes, así que espero sigan apoyando y si tienen alguna idea de algún rap de algún personaje de Hasby Hotel, Hello a Boss o de cualquier otro personaje pues no duden en dejármelo en los comentarios, también quiero decirles que el día de mañana subiré el video de preguntas y respuestas porque me han dejado nuevas preguntas y quiero abarcarlas todas, una vez dicho esto pues comencemos con lo que vendría siendo el video, una de las noticias más interesantes es que Pipe Pino habló acerca de Hasby Hotel y más que nada habló acerca de Bipsipup, esto por el simple hecho de que este comentó el acontecimiento reciente que tuvo con respecto a lo que vendrían siendo las acusaciones hacia Bipsipup y sobre todo los testimonios que se han dado en contra de esta youtuber que la muestran como una mala jefa y que la muestran como alguien que se atrae demasiado por las polémicas, básicamente una youtuber que explota a sus trabajadores y que por tal motivo pues Pipe Pino le dedicó un video, esto es bastante interesante porque nunca se había visto algo así, aunque realmente por parte de otros youtubers de críticas pues no ha habido respuesta o no han hecho videos relacionados con Bipsipup, recordemos que Bipsipup el año pasado tuvo muchísimas controversias y una de estas principalmente fue el hecho de que al parecer maltrataba y sobre todo humillaba a lo que vendrían siendo sus trabajadores, esto por el hecho de que dos de sus trabajadores lo comentaron vía twitter y por tal motivo fue que la polémica se alzó muchísimo más, pero el hecho de que un youtuber como Pipe Pino utilizara este tema pues si es algo bastante interesante, yo como youtuber de Hazy Hotel y Geluavoz pues dejé mi comentario y simplemente pues no dije demasiado, en lo personal pues siento yo que estos rumores o más que rumores afirmaciones porque supuestamente dos de sus empleados si habrían dicho esto y esto ya pasaría de ser un rumor a ser algo pues bastante real, pues siento que en cierta forma pues podría ser un poco exagerado pero más que nada yo considero que si podría llegar a darse el caso pero fuera de eso pues yo espero que Bipsipup deje de lado este comportamiento tan estricto y ya no trate mal a sus empleados ya que sin sus empleados y sin las personas que la apoyan pues esta tendría que trabajar sola y de esta manera pues estaría muchísimo más tardada lo que vendrían siendo los episodios de Geluavoz, así que podríamos decir que gracias a sus empleados pues Bipsipup puede terminar a tiempo los episodios de Geluavoz y también los de Hazy Hotel cabe mencionar que estas polémicas tampoco son nada buenas para lo que vendría siendo su carrera tanto como youtuber al igual que como animadora, ya que este tipo de noticias pues podrían dañar la marca de Hazy Hotel e inclusive podrían pedir boicotear la serie para que ella ya no maltrate a sus trabajadores o actúe de esta manera lo que yo sugeriría a Bipsipup es que simplemente deje de ser tan estricta se tome las cosas de una forma más relajada y no sea tan exigente de esta manera pues no solamente tendrá un ambiente de trabajo feliz sino que además podrá trabajar de mejor manera y en armonía con sus demás empleados cosa que no porque les pague significa que tienes que tratarlos mal motivo por el cual siento yo que esto podría cambiar y podría mejorar para futuro ya que si esta continúa con este comportamiento créanme que la gente es capaz de decir que le boicotean la serie y si le boicotean la serie pues va a tardar muchísimo más en llegar Hazy Hotel y también va a tardar muchísimo más en los episodios nuevos de Hello a Boss inclusive sus empleados podrían irse a huelga por malos tratos y maltrato físico y emocional motivo por el cual también podrían llegar a demandarla y recordemos que ella está en Estados Unidos y en Estados Unidos las demandas son algo bastante común así que siento yo que Bipsy Pup tiene que dejar ya de lado este comportamiento actuar de una manera más humilde y sobre todo tratar mejor a sus empleados ya que después de todo gracias a sus empleados se podría decir que ella pues ha logrado todo lo que se ha propuesto otra noticia también bastante interesante vendría siendo las noticias de Reddit donde se nos menciona que al parecer el próximo mes estaremos teniendo nuevo capítulo de Hello a Boss y que al parecer este se va a centrar en el aspecto personal de Blitzo sinceramente cuando publican algo así en Reddit es bastante interesante por el hecho de que podemos notar lo que vendría siendo la presencia de un nuevo capítulo pero lo interesante vendría siendo la fecha ya que en Reddit se han publicado en ciertas ocasiones lo que vendría siendo noticias o información acerca de Hello a Boss que si se ha cumplido y en otras ocasiones cosas que no se han cumplido lo interesante de todo esto es que al parecer el próximo mes tendremos nuevo episodio de Hello a Boss y que tratará acerca del aspecto personal de Blitzo no se ha hablado más de ello y siento yo que este es un tema un tanto genérico pero puede ser bastante interesante más que nada que se nos muestre ahora el aspecto personal de Blitzo y que por fin se nos vaya a mostrar el círculo de la glotonería también sería interesante que se nos llegue a mostrar a Belzebú que vendría siendo el encargado del círculo de la glotonería y por tal motivo que podamos conocer un poco más del aspecto infernal ya que recordemos que si bien se nos han presentado cameos de lo que vendrían siendo los líderes infernales otro hecho bastante interesante pues sería la presentación de Belzebú al igual que como se dio la presentación de este asmodeo en su momento recordemos que en esta temporada el demonio confirmado o príncipe infernal que se nos va a llegar a presentar por parte del anillo de la codicia vendría siendo este mamón hecho que será muy interesante porque mamón si ya estaría confirmado y sobre todo pues tendríamos su aparición en próximos episodios otra noticia también bastante interesante es que al parecer Gelúa Vos va a tener esta temporada el doble de musicales lo cual convierte a esta serie más que nada en algo musical siendo algo bastante interesante y un tanto innovador más que nada uno pensaría que cuando se habla de dobles musicales uno piensa que vendría siendo por el hecho de que Gelúa Vos esta temporada va a tener más episodios pero al parecer va a ser una cantidad similar de episodios pero con más números musicales lo cual la convertiría abiertamente en un musical y sobre todo sería algo bastante interesante de aportar más que nada por el simple hecho de que se aportarían más escenas musicales y por lo tanto quizás se aporten nuevas historias a la trama cosa que de lleno es bastante interesante y un tanto innovadora motivo por el cual pues siento yo que esto va a estar relativamente bastante bien ahora pasando a otra teoría pues tenemos lo que vendría siendo la participación de Andraelfus esto más que nada como teoría principal siento yo que el principal labor de Andraelfus va a ser tratar de hacer entrar en razón a Estolas o tratar de molestarlo siento yo que Andraelfus es como la vieja chismosa que más que nada se mete únicamente para tratar de hacer daño o de molestar a los demás siento yo que eso es lo que Andraelfus va a hacer en lo que vendría siendo los nuevos capítulos de Geluavos y de hecho inclusive me gustaría hacer un rap de Andraelfus versus Estolas déjenme en los comentarios si les gustaría oír algo similar por el simple hecho de que pienso yo que Andraelfus pues simplemente va a estar de vieja chismosa y va a molestar a este Estolas con lo que vendría siendo su matrimonio y la forma en como este pues se separó de Estela donde inclusive puede que le diga que Estela y que su matrimonio no eran más que una causa política y por tal motivo deben de seguir teniendo dicho matrimonio siendo algo bastante interesante y sobre todo bastante sobresaliente por el hecho de que este Estolas pues de cierta manera se vería obligado a sentirse atraído por lo que vendría diciéndole a por lo que le diría Andraelfus de hecho hay bastantes cómics de Andraelfus actualmente donde lo muestran actuando como vieja chismosa otros donde lo muestran actuando como un gran compañero para esta Estela y que de hecho Estela le guarda un gran cariño por el hecho de que este la protegiera y sobre todo la tratara bien cosa que habría que ver porque no sabemos todavía cómo va a ser la actitud de Andraelfus lo único que sabemos es que es bastante presuntuoso y es muy arrogante cosas dichas por el propio Estolas ya que este le dijo a Estela que no le importaba lo que su arrogante y molesto hermano dijera siendo que a Estela si le preocupaba lo que pasara con Andraelfus o lo que Andraelfus opinara de ella cosa que nos dice que esta Estela le tiene un gran respeto y sobre todo le guarda muchísimo cariño a este Andraelfus llegando hasta el punto de utilizarlo como amenaza y sobre todo teniendo miedo acerca de lo que Andraelfus pudiera pensar con respecto al matrimonio de Estela y Estolas además de cómo esta pues tiene miedo de que este opine mal acerca de ella siendo más que nada un hecho bastante interesante y sobre todo bastante importante en lo que vendría siendo la trama de Geluva Boss otra cosa también bastante interesante y bastante guapa como teoría es el hecho de que probablemente este Alastor haya matado a los padres de Blitz es una teoría bastante interesante pero no siento que como tal haya matado oficialmente a la madre y a la hermana de este Blitz ya que estos todavía seguían trabajando cuando eran adultos probablemente Alastor si pudo haber llegado al infierno y pudo haber hecho algún desastre pero siento yo que no fue como tal atacar directamente a los padres de Blitz sino que siento yo más que nada que lo que llegó a ocurrir fue en cierta forma que este atacó lugares random y de cierta manera pues se topó con lo que vendría siendo el circo de Blitz y no mató a Blitz ni a su madre ni mucho menos a su hermana ya que probablemente su hermana y su madre pues se encontraban en otro lugar y al único que le cayó todo pues fue técnicamente a su padre pero esto sería bastante interesante y podría ser un buen punto para un crossover entre Hasby Hotel y Gelua Boss por el hecho de que sería muy interesante que Alastor se encontrara con lo que vendría siendo Blitz Digo esto porque de cierta manera es bastante interesante la idea de que un Overlord pues haya tenido la idea de meterse con unos diablillos inclusive este podría ser el ideal principal por el que Blitz comete crímenes para vengarse de los humanos pero por tal razón este no se metería con demonios por el simple hecho de que podría salir mal parado en dicha situación sería bastante interesante tener este cameo por parte de Alastor por el hecho de que sería algo muy interesante y sobre todo podría ser referencia a Hasby Hotel recordemos que hemos tenido referencias a Hasby Hotel en el pasado en otros episodios tal y como la aparición de un animador que tenía la forma humana de Angel Dust al igual que lo que vendría siendo los carteles de Angel Dust en el anillo de la lujuria cosa que sería muy interesante ahora sería más interesante un cameo de Alastor o que su vida estuviese entrelazada con Blitzo más que nada es una teoría bastante interesante y siento yo que como argumento para un episodio pues es totalmente funcional ya que podría explicar por una parte el malestar de Blitzo y por otra parte podría explicar los deseos que éste tiene de venganza realmente contra los seres humanos siendo algo muy importante y sobre todo bastante interesante para un episodio doble o lo que vendría siendo probablemente también una película ya que sería muy interesante ver a Blitzo luchar contra Alastor o contra un Overlord para de esta manera no sólo subir lo que vendría siendo su fama sino también de cierta manera pues tener acciones personales en contra de este personaje y lo más interesante sería verlo utilizar un arma angelical es por eso que en el fanfic que yo escribí de Alastor contra Blitzo pues toco mucho ese tema ahora si quieren ver algún otro versus de personajes pues también pueden dejármelo en los comentarios y con mucho gusto les estaré trayendo otro fanfic de versus de personajes ya sea de Gelua Vos o de Hasby Hotel ahora por otra parte otra teoría también bastante interesante es lo que veremos a futuro con Fizzaroli y cómo fue que éste consiguió sus prótesis robóticas esto es bastante interesante y siento yo que este cómo se llama este Fizzaroli obtuvo sus partes robóticas no por parte de Mamón ni tampoco por parte de Asmodeo siento que más que nada sus implantes robóticos serían una creación de Belfegor recordemos que hasta el momento se nos ha presentado que Belfegor diseñó lo que vendrían siendo unas pastillas antidepresivas que son lo que éste Stolas toma pero de momento no se ha mostrado más acerca de este demonio este demonio es el encargado del círculo de la pereza y es un inventor muy habilidoso esto ya lo he comentado en otros vídeos y sobre todo he mencionado que muchos de los inventos que atribuyen a la pereza de los seres humanos pues realmente son creación de Belfegor o que por lo menos Belfegor funge como el que inspira a los inventores a crear dichos eventos dichos inventos para poder hacer que los humanos sean más perezosos ya que es su trabajo fomentar la pereza y sobre todo la desidia en cuanto a la humanidad siendo un punto muy importante que Belfegor toma y que por sobre todo siento yo veremos en lo que vendría siendo futuros episodios de Gelubavoz esto sería muy interesante y sobre todo el hecho de que se nos revele que las partes robóticas fueron elaboradas por Belfegor ya que de esta manera se mostraría porque el infierno se ha modernizado tanto y que básicamente inventores como Lily Lipton y como su compañero pues técnicamente trabajarían para Belfegor por el simple hecho de que estos modernizarían el infierno con sus aportes e ideas cosa que de cierta manera permitiría al infierno estar en vanguardia y sobre todo estar de cierta manera actualizado entonces siento yo que de ahí es de donde provienen las partes robóticas de este Fizzaroli de lo que vendría siendo algún invento de Belfegor y porque los inventores son tan apreciados en el infierno más que nada por los grandes aportes y avances que pueden llegar a ser más que nada siento yo que el infierno es una potencia más moderna que el cielo y que como tal el infierno pues se puede actualizar y sobre todo llega a un aspecto tecnológico más desarrollado por el hecho de que en el infierno hay más pecadores y hay pecadores cuya inteligencia pues es bastante notable y destacada tales como Lily Lipton los cuales tienen una inteligencia o un coeficiente bastante elevado que permitiría al infierno destacar y sobre todo pues tener avances tecnológicos muchísimo más desarrollados siendo quizás también la razón por la que el cielo envió a los querubines para evitar que el infierno tuviera más avances tecnológicos y se modernizara a tal punto que pudiera representar un peligro constante recordemos que las purgas pues son más que nada originadas para evitar lo que vendría siendo un triunfo del infierno sobre el cielo por el simple hecho de que el infierno cuenta con más personas por el hecho de que más personas irrumpen en pecados y terminan acudiendo al infierno mientras que el cielo pues cuenta con un número más limitado de personas que logran entrar por el simple hecho de que es más fácil entrar al infierno que entrar al cielo por las escrutiniosas reglas que existen en el infierno en el cielo y las maneras tan fáciles con las que un ser humano pues puede terminar en el infierno y no en el paraíso por tal motivo siento yo que el paraíso tiene como objetivo prioritario proteger o tratar de convencer y de hacer que los seres humanos con un coeficiente intelectual muy superior pues terminen entrando al cielo para que de esta manera el infierno no se vea aventajado por los inventores ni que se siga desarrollando tecnológicamente ya que puede llegar a un punto donde el infierno sea más avanzado que el cielo y de esta manera el cielo pierda poder y pierda influencia y relativamente sea más débil que el infierno a tal punto que probablemente ya ni las purgas pues puedan ser un factor eficiente a la hora de proteger lo que vendría siendo el cielo de lo que vendría siendo el infierno en las batallas que futuramente pueden llegar a darse esto más que nada como punto clave para lo que vendría siendo evitar que el infierno tome mayor relevancia y sobre todo sea más desarrollado que el cielo cosa que sería bastante importante y que de cierta manera pues podría alterar las cosas a favor del infierno y podría poner en jaque al cielo y es que muy a pesar de tener lo que vendría siendo grandes ángeles y sobre todo estar bastante protegidos pues el cielo técnicamente podría estar inmerso en lo que vendría siendo una batalla próximamente contra el infierno donde el infierno logre superar tecnológicamente al paraíso esto más que nada como teoría relacionada a qué pasa con los inventores o por qué el infierno es tan tecnológicamente avanzado más que nada también atribuyo que muchos de los inventos pues son cuestión de Belfegor y de que Belfegor pues es el que ha orquestado de cierta manera estos inventos o ha permitido a la gente tener el conocimiento necesario para desarrollar dichos inventos ya que recordemos que Belfegor otorga a los que pactan con él inteligencia necesaria para desarrollar dichos inventos y como tal no es que a Belfegor le guste pactar con gente que es floja sino que a Belfegor le gusta pactar con gente que puede desarrollarse muy bien en su ámbito y puede lograr llevar a cabo estos inventos para pues fomentar la procrastinación y también fomentar lo que vendría siendo la pereza así que de esta manera pues dichos inventos serían atribuidos a Belfegor siento yo que Belfegor también puede ser un demonio que puede llegar a ser mostrado en esta temporada y que probablemente en algún otro tráiler pues podemos llegar a verlo y finalmente como teoría final tendríamos quien va a rescatar a esta Octavia de lo que vendría siendo el planeta tierra esto es bastante interesante por el hecho de que recordemos que Octavia va a ir a la tierra por simple accidente ya que esta pues terminará yendo a la tierra tras robar el Grimoa y por tal motivo esta no sabrá qué hacer al parecer Octavia no cuenta con un disfraz humano todavía y por tal motivo esta actuará de manera desconcertada y sobre todo de manera un poco confusa por el hecho de que esta no contaría con lo que vendría siendo su disfraz humano y no sabría cómo interactuar con los humanos probablemente está entre los candidatos quien la vaya a rescatar pues vendría siendo Luna la cual probablemente acudiría al mundo humano para rescatarla otro otro personaje que probablemente y esto lo digo más que nada por el hecho de que probablemente Luna acudiría a dicho lugar más que nada por el motivo de que Blitzo le prestaría lo que probablemente sea el cristal de Asmodeo y de esta manera Luna pueda viajar a lo que vendría siendo la tierra ya que esta sería la única de todos los miembros de IMP que contaría con un disfraz humano siendo de esta manera que Luna rescataría a Octavia y también podría ser algo conveniente para Blitzo ya que de esta manera pues recuperaría lo que vendría siendo el Grimoa y podría según su propio pensamiento recuperar su relación con Stolas siento yo que después de este episodio pues la relación de Blitzo y Stolas pues se va a romper y va a ser cuando Stolas le regale a Blitzo el cristal de Asmodeo si no es que de otra manera pues Blitzo logra acceder a lo que vendría siendo la tierra sin la necesidad de utilizar el cristal aunque siento yo que va a ser el episodio donde se nos va a introducir el cristal y donde finalmente Blitzo pues va a utilizar este poderoso cristal para viajar hacia lo que vendría siendo la tierra y más bien siento yo que Luna va a ser la que va a viajar para rescatar a Octavia ya que esta sería la única que contaría con un disfraz humano otra teoría que también podría estar relacionada con esto es que probablemente sea Stolas el que vaya a rescatar a su hija y que por tal motivo lo veamos rescatándola aunque también existe la teoría y un mini cómic que nos dice que probablemente sea esta Estela junto con Andraelfus quienes vayan a ir por su hija Octavia para que de esta manera a Octavia no le pase nada y pueda estar a salvo y segura de lo que vendría siendo la tierra para que a esta no le llegue a ocurrir nada y por sobre todo esté protegida por parte de la realeza de Ars Goetia esto sería un punto interesante ya que quien sea quien la vaya a salvar se va a ganar el favor de Stolas aunque muchos teorizan que probablemente sea Estela ya que de esta manera Stolas va a regresar con ella y se va a dar cuenta que este si se preocupa por Octavia siendo una forma de chantaje emocional que esta Estela va a implementar para que este Estolas pues la vuelva a admitir en su vida y recordemos que esta Estela no lo hace porque ella realmente quiera a Estolas sino que lo hace únicamente para conservar su estatus y para que Andraelfus no piense mal de ella y no se hable mal de ella en el infierno cosa que sería muy interesante ver y también sería algo bastante importante por el hecho de que finalmente se podría demostrar el interés que esta Estela únicamente tiene en su posición social y no el interés que tiene por su hija ya que esta realmente al parecer no quiere a su hija y bueno gente de momento estas han sido todas las teorías noticias y acontecimientos importantes de Gelua Vos sigan sintonizados para seguir informándose si tienen alguna pregunta para el respondiendo preguntas del día de mañana todavía están a tiempo de dejármelas ya que más noche será cuando empiece a editar el video y recuerden que también estaré subiendo el rap de la familia Morningstar el día de hoy así que si quieren algún otro rap de algún otro personaje pues con mucho gusto pueden dejármelo en los comentarios o si quieren el versus de algún otro personaje en un fanfic pues con mucho gusto también lo estaré comentando recuerden que también regresaremos a la sección de datos inútiles y el próximo personaje en ser mencionado va a ser Angel Dust y Octavia así que voten por su favorito para que también salga el video el día de mañana de momento esto ha sido todo les habló su colega Ceres Bloderman deseándoles un gran y suculento día